¿Qué significa la antropología? La realidad y la contextualidad del ser humano en función a su contexto ecológico, físico y espiritual. Desde el nacimiento de la antropología ha cumplido diferentes roles, en primera instancia como un instrumento de colonización, no hay que negar eso, pero también ha servido como un instrumento de liberación muy fuertemente incluido precisamente por los cambios que se dieron a nivel mundial. Un antropólogo como tal tiene una visión de vida integral, una visión de vida más aplicada precisamente a buscar el desarrollo de los pueblos con los cuales trabajan. Entonces en este sentido el compromiso social es más fuerte por parte de un antropólogo que a diferencia tal vez de otro tipo de profesiones. Es esto precisamente lo que determina el tipo de trabajo que tiene que realizar un antropólogo, un trabajo más de interacción cotidiana con la gente, un trabajo, si se puede decir, incluso hasta momentos más estoico, pero también más sacrificado por tratar de comprender y tratar de que comprendan la visión de otros por parte, si se puede decir, de un contexto globalizador. Bueno, nadie nace para ser antropólogo, en realidad es un proceso de formación que se da paso a paso a lo largo o en el transcurso del tiempo. Lo que sí tal vez pueda ser un requisito es precisamente eso, de que tenga la disponibilidad de poder conocer otros contextos y tener una cierta relatividad cultural frente a estos otros contextos. Es un abrirse los ojos frente a toda la realidad contextual. Y bueno, un prerequisito que a uno le guste mucho la lectura, porque en la antropología se lee mucho, se analiza, se critica y se reflexiona mucho. El relativismo es una concepción creada por la escuela norteamericana en el sentido mismo de que la relatividad es poder ver o poder analizar otras culturas, pero desde la lógica misma de esas otras culturas. Cuando nosotros analizamos una cultura desde nuestros propios valores culturales, eso se llama etnocentrismo. Entonces, nosotros creemos que todo lo que no está dentro de esos valores es malo, es negativo. Y ahí está la base del racismo, de la xenofobia, de la exclusión. Pero cuando somos relativos analizamos las prácticas de las diferentes sociedades, pero las analizamos desde la propia lógica de estas sociedades.